Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció Samir Martínez Díaz de 20 años, quien sufrió un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica el Banco Magdalena y Chimichagua Cesar. Luego de estar una semana remitido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció Samir Martínez Díaz de 20 años de edad, quien sufrió un accidente en el kilómetro 8 de la vía el Banco Magdalena Chimichagua, jurisdicción del Banco Magdalena. Martínez Díaz se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer chocó contra un búfalo e impactó fuertemente contra el piso, quedando herido de gravedad en el lugar. El antes mencionado fue trasladado a un centro asistencial de El Banco y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde la tarde de este viernes 12 de abril se produjo su deceso. CNC Noticias. Valledupar conoció que Martínez Díaz residía en zona rural del municipio ribereño junto a su madre. Vive la fiebre del fútbol con fanáticos Betplay. Participa y gánate, una de las camisetas originales de equipos de fútbol que Supergiro Cesar trae para ti, depositando las colillas de tus recargas Betplay, mayores o iguales a 10 mil pesos, en los buzones de los puntos de venta de Supergiros autorizados.